La manera en que te expresas revela mucho de tu nivel educativo y cultural. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que éste nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy haremos algunas observaciones sobre la manera de expresarse del presidente de México. Desde que vemos a una persona y si nos lo proponemos, podemos hacer historias y especulaciones sobre ella. Está comprobado que uno de los juicios que hacemos, que no siempre se apega a la realidad, es sobre su nivel educativo, cultural e incluso de su estatus socioeconómico. Puede ser que en este primer juicio inicial hayamos intuido que es una persona preparada, pero si empieza a hablar y nos dice fuiste, trajiste y dijiste, inmediatamente, consciente e inconscientemente, le restamos en su nivel educativo. No, porque ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada y que planteaste lo mismo. Error. Le comento que la segunda persona del singular, del pretérito perfecto, simple, del indicativo, es decir, el verbo en pasado, jamás lleva ese. Lo correcto sería planteaste, no planteaste. Consejo, esas heces que le sobran como en planteaste, agréguela cuando dice vamos. Nos vamos a congregar y vamos a dar un informe. Sí, todos, sin excepción, nos equivocamos al hablar. A veces se nos traba la lengua, podemos pronunciar mal una palabra, incluso tener equivocaciones, pero si es muy seguido y en muchas expresiones, el juicio y la percepción de la persona se verá alterado. Como dije, está comprobado que el lenguaje que utilizamos no solamente refleja nuestro grado de cultura y educación, sino que una buena dicción, pronunciación, ritmo, entonación, volumen, velocidad, etc. También consigue captar una mucho mayor atención por parte de quien escucha, ya que nuestros errores se convierten en distractores. Viendo esto, queda claro que en muchas ocasiones un título profesional se convierte en un mero adorno si nuestro comportamiento, nuestra ortografía o nuestro vocabulario y su pronunciación no es correcto. De verdad, es que uno se da cuenta. ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. ¿Pasa dije leer? ¿Qué dije leer? Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Ya ve, hasta los niños. En mi formación. Entonces... ¡Qué bueno que no estaba Andrea! Le diría que no se dice entonces, se dice entonces. Asimismo, el uso de muletillas es muy común. Las muletillas son las voces o frases que se repiten mucho por hábito. Bien utilizadas pueden ofrecer naturalidad y hasta te pueden sacar de un apuro, pero si se abusa de ellas se podría decir que son como un vicio del lenguaje. Estas se repiten más por hábito que por necesidad. De acuerdo a la doctora Glass, la muletilla este se utiliza para planear la respuesta, pero en muchas ocasiones para crear una mentira. No pasa nada, o sea, pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable. Mujeres conservadoras que se volvieron feministas y que se metieron y tienen grupos, incluso de choque, porque no es la protesta. Pues son fantoches. Casi todos tenemos muletillas al hablar, pero lo importante es estar conscientes de ellas y tratar de evitarlas, ya que entorpecen increíblemente nuestro discurso. Un punto más que les sugiero, con todo respeto, como dice usted, que note en su manera de hablar. La otra decisión que ya se tomó es de que todo el transporte de carga va a pasar al aeropuerto Felipe Ángeles. No, error. A ver, igual fue algo casual. Veamos otra participación. Padecimos de campañas de desprestigio, campañas muy dolorosas porque se argumentaba de que los niños con cáncer no tenían medicamentos. Nuevamente, no. Se argumentaba de que los niños con cáncer no tenían medicamentos. No, perdón, pero no es así. Le explico. Esto se llama de queísmo y consiste en la introducción de la preposición de delante de la conjunción que cuando dicha preposición no viene sintácticamente exigida por ningún elemento de la oración o frase y es, por lo tanto, completamente innecesaria. En resumen, no viene al caso, está mal. Mire, para evitar caer en esto, podemos hacerlo como pregunta. ¿Cuál sería la correcta? Usted dígame. ¿Qué se argumentaba o de qué se argumentaba? Pues, ¿qué se argumentaba? A ver, vamos a ver si quedó claro. Este, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. me dejo de llamar a Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como mal creados. No, ahora mi editor se equivocó. También era tache. No está bien dicho. Le explico. Esto es lo contrario al de queísmo y se le llama queísmo. Este consiste en la supresión de una proposición, casi siempre de, delante de la conjunción que, en oraciones donde es obligado su uso. En resumen, su frase está mal compuesta. Lo correcto es decir, estoy seguro de que los abuelos, las mamás y los papás no están de acuerdo. Estoy seguro de que los ven o los verían como mal criados. Haga la pregunta y conteste usted mismo. ¿Cuál sería la correcta? ¿De qué estoy seguro o qué estoy seguro? La pregunta correcta es, ¿De qué estoy seguro? Le doy otras frases más y recuerde, en estos no omita la preposición de alegrarse de, olvidarse de, quejarse de, quejarse de, usted, no, bueno, nunca, ¿no? Darse cuenta de, estar convencido de, etcétera. Ay, sí, ya sé, está muy complicado, pero no se preocupe, le voy a dar tres alternativas de solución. Vamos a verlas. Primera alternativa, invite a sus mañaneras Andrea, la niña que corrigió a Aurelio Nuño, para que le haga mención cada vez que pronuncie algo mal. No, creo que no sería la alternativa ideal porque las mañaneras se duplicarían en tiempo, no. Segunda alternativa, cada vez que vaya a decir es de qué, diga es qué, y cada vez que vaya a decir qué, diga de qué, o sea, inviértalo, así no hay falla, está muy fácil. Tercera alternativa, existen cursos de lingüística y gramática, tómalo con calma, es más, tómese 14 años para terminarlo, como con su carrera, y un súper tip, al terminar su curso, y tenga que presentar su trabajo, ensayo, o tesis final, le pide asesoría a Yasmín Esquivel, y le aseguro que le dan su título o diploma de inmediato. Dicho sea de paso, si al mismo tiempo toma un curso de oratoria, no estaría de más. Déjame tus comentarios, yo te leo, te pido te suscribas, y recuerda, nuestra manera de expresarnos nos exhibe para bien o para mal. ¡Gracias!